Bueno, Luis, Emi, bienvenidos. Bueno, vamos a retomar esta charla. Recién tenemos un inconveniente técnico, no nos podemos conectar con el Instagram directo de Gustavo, pero bueno, lo vamos a hacer a través del de la mujer. Y bueno, de ahí parece que lo tenemos. Sí, es verdad que está bien. Ahora tiene un poquito de luz, pero ya apareció Gustavo en línea. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien. La verdad es que la tecnología y la pandemia nos están poniendo a prueba a todos a empezar a usar estas nuevas tecnologías. Yo mientras intentaba, decía que vos habías hecho periodismo, sos periodista, sos biólogo, tenés un máster en ingeniería y gestión que hiciste en Barcelona, pero lo más sorprendente es que te definen algunos medios como chatarrero profesional. ¿Cómo fue eso? Sí, mirá, cuando volví de Barcelona, subí un poquito el volumen, Gustavo, que se te escucha bajito. Cuando volví de Barcelona con mi máster de ingeniería ambiental, al poco tiempo me contactó una gente que quería empezar con el tema reciclado de catalizadores. Catalizadores de auto y plaquetas electrónicas. Y fue así que me fui metiendo en el mundo de la catarra electrónica. Es decir, ciertos desperdicios de la sociedad moderna tienen algunos metales de muy alto valor. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre. O sea, estos desechos en Argentina históricamente se tiraban a la basura. Entonces, me fui metiendo desde egresado a la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Barcelona, a toda una cultura de una formación muy académica. De repente me encuentro con el barro de los chatarreros argentinos, que no son gente fácil, empezando a intercambiar, a comprar, saliendo a comprar en el primer momento en tema de catalizadores de auto. Y después, bueno, ya con Silkers, Galafair y otras gestoras de residuos electrónicos con el tema de buscar el desecho electrónico para desguazar y así tratar de recuperar económicamente el valor de... ¿Y dice la historia que empezó en Quilmes todo? ¿Empezó desarmando esos viejos teléfonos de Entel? Claro, o sea, el gran impulso que tuvo Argentina fue la privatización de Entel. A partir de ese momento se generaron un montón de centrales telefónicas. Vos sabés muy bien que hoy estamos hablando del 5G, que estamos en el 4G, que lo vemos en el telefonito, esas son generaciones. Cada generación de telefonía implica un ciclo de vida. Antes estaba GSM o CNA. Cuando cambio de tecnología, cuando paso de GSM a 4G, todas las antenas y todo el back office, todos los sistemas que nos dan ese soporte comunicacional pasan a ser chatarra, activos obsoletos. Eso genera miles de toneladas cada 5 o 6 años, cada vez que cambiamos. Ahora cuando entremos, si Dios quiere, después del coronavirus, que es más, en algún momento hubo una teoría delirante que el 5G provocado parte de la pandemia, porque justo en Wuhan fue una de las primeras ciudades que pasó del 4G al 5G. Ese cambio de generación, como nos pasa a nosotros con las computadoras, que bueno, después de 5, 6, 7 años, nuestra notebook o nuestro teléfono celular parece obsoleto. Es decir, no nos deja, pensemos en el start-up, no podríamos estar haciendo esto, estamos haciendo vos y yo, de estar transmitiendo audio, video, sacar fotos, grabar. Claro, lo que pasa es que no nos damos cuenta las etapas y la tecnología que vamos dejando atrás, cuánto mineral tiene. Bueno, yo estuve viendo algunos números ahí, ¿no? Y la verdad que todos tenemos una computadora o más de una computadora en casa. Y una computadora en promedio con monitor pesa 30 kilos, 29, 600 para ser más exactos, de acuerdo a lo que estuve jurgando. ¿Cuánto material o metal se puede restituir, digamos, recuperar de esa computadora si uno la manda a desecho? Teniendo en cuenta también que ahí tenemos otros componentes como plástico y vidrio, pero ¿cuál es el porcentaje que se puede recuperar de un computador? Más del 90% de una computadora se recupera, mayoritariamente es plástico y chatarra ferrosa. Pero lo que mueve el mercado mundial de reciclado, de informática y telecomunicaciones, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en general, lo que llamamos de RAE, es la presencia de metales preciosos. ¿Por qué? Una tonelada de hierro más o menos vale hoy, que han caído los precios, 65, 70 dólares. Mil kilos valen 65 dólares. Una tonelada de oro vale unos 25 millones de dólares. Entonces, si bien una computadora tiene una tonelada de plaquetas de computadora, que es el 7% de las computadoras, con lo cual le pones unas 20 toneladas para sacar una tonelada de plaquetas. De eso, ahí vos tenés más o menos unos 400 gramos de oro y unos 2 kilos de plata. El valor económico de estos metales, preciosos, y otros metales que también están adentro de los equipos, o sea, prácticamente hay media tabla periódica, ¿te acordás en el colegio de la tabla periódica? Bueno, la mitad de la tabla periódica la tenemos en los electrónicos que nos rodean. Los más famosos son el hierro, el cobre, el aluminio, pero después de ahí en más hay hasta las famosas tierras raras, el columbio y el estantario, que están, por ejemplo, en las baterías. O sea, son metales que los diseñadores de Apple, de Lenovo, de General Electric, le van poniendo los aparatos electrónicos, porque cumplen distintas funciones. O sea, la nitidez del color de la pantalla de nuestro televisor o este teléfono móvil que nos estamos intercambiando está hecho con Germáneo, Gallio, una serie de metales raros, y además mercurio. Es decir, hay algunos elementos que son muy valiosos y son muy demandados por la sociedad moderna, pero también hay otros que son altamente peligrosos, como el mercurio, como el caño, como el bromo, que la ley argentina, la 24.051, o las leyes provinciales, como la 11.720 en la provincia de Buenos Aires, lo definen como residuo peligroso. Y esa es la cuestión paradójica de los residuos electrónicos, que en parte son desechos peligrosos, o sea, que si yo los tiro en el SEAMSE o los entierro en el fondo de mi casa, los tiro en un batural o arriba o reconquista, liberan una serie de contaminantes que pueden afectar a la calidad de la bebida humana, pueden exhibiar, reaccionar, y eso nos llega por el agua. El famoso mercurio, que en Japón se estudió tanto, porque ellos comen mucho pescado, y el mercurio que tirábamos con una lamparita, con un teléfono celular en Japón, terminaba en el sushi, que comían los japoneses, y eso provocó el famoso convenio de Minamata, que buscó restringir ese desecho. Entonces, fíjate vos, el desecho electrónico es un residuo peligroso, pero también es lo que nosotros llamamos un yacimiento de minería urbana. ¿Qué quiero decir? Que el oro, que el columbio, el tantalio, que el germán, el gallo, esos metales que están estratégicamente puestos en estos aparatos electrónicos, conviven con sustancias peligrosas. Entonces, yo al teléfono desechado, al monitor desechado, a la gladera desechada, la puedo ver como un residuo peligroso, o como un insumo de un nuevo proceso productivo. A esto entra el concepto de la economía circular. Yo puedo sacar oro y plata de San Juan, con la OARIC, o puedo sacar oro y plata de este teléfono, por el cual te estoy hablando a vos. Y justamente ahí venía la pregunta, porque vos lo dijiste, si yo me voy a una mina convencional, hay un montón de inversión, exploración, digamos, hay un montón de utilización de recursos naturales, hay un montón de utilización de agua. Por supuesto que tengo una materia prima. Si yo hago minería urbana, por ejemplo, yo también tenía un número, si yo reciclo un millón de celulares, ¿cuántos kilos de oro obtengo? ¿Y si es viable económicamente también la ecuación? Porque ahí también empiezan las discusiones. Mirá, en lo que es informática y telecomunicaciones, es totalmente viable, porque una tonelada de teléfonos celulares tiene más o menos medio kilo de oro. a la onza Troy, que son 32 gramos, más o menos, hoy estaba en 1.700 dólares. Entonces, prácticamente, estamos hablando de unos 200.000 dólares que puede tener una tonelada de plaquetas de teléfonos celulares. Entonces, a ver, es viable lo que es informática y telecomunicaciones. Lo complicado es cuando tenemos que procesar heladeras, lavarropas. Acordate, yo hice el plan Renovate que lo hicimos con cualidad en Campana, todo un plan que fue del gobierno anterior del anterior, ¿no? En el 2014, 2015, por un plan estratégico de recambiar heladeras que consumía mucha energía eléctrica, se hizo un plan que se llamó Renovate, que te decían, bueno, vos traes una heladera de baja eficiencia energética y nosotros te facilitamos o descontamos el precio de una heladera nueva de eficiencia energética A o más de A, ¿no? Entonces, en ese caso, al Estado le costó dinero porque reciclar heladeras, básicamente, no hay prácticamente metal precioso, hay chapa, hay poliuretano y tenés dos residuos peligrosos importantes. Por un lado, el compresor, que es muy interesante porque es un bronce, vale bastante, pero hay aceite, ¿eh? el famoso Y8 de la ley 24.151 o leyes provinciales. Pero también tenés el CPC, gases de heladeras viejas que rompen la capa de ozono. Entonces, quien recicla una heladera, si lo va a hacer bien, tiene que sacar el aceite, tratarlo, tiene que sacar los gases refrigerantes y tratarlos y eso cuesta plata. Entonces, hay aparatos electrónicos que económicamente justifican iniciativas privadas de los gestiones. Hay otros que necesito que la industria se agrupe, lo que nosotros llamamos responsabilidad extendida del productor. Una ley que yo llevo más de 12 o 13 años trabajando desde Filmus a Valmedina, el actual... Ya pasó por todos los gobiernos. Con todos los gobiernos trabajamos, asesoramos a todos, pero lamentablemente hoy no la tenemos. Sí hay responsabilidad extendida del productor en lo que es envase agroquímico que está andando muy bien, o sea, el campo está empezando a reciclar. Y esto es algo que queremos que se extienda a aparatos electrónicos y automóviles. Es decir, una vez que el teléfono móvil, la heladera o el auto que produce un ciclo de vida útil, el fabricante debe ayudar de alguna manera en el reciclado. Esto no es una locura delirante en Argentina, sino hace más de 10 años que la responsabilidad extendida del productor funciona en Europa, en el sudeste asiático. Es decir, es la forma que encontraron que Samsung, que Lenovo, que Dell, las grandes marcas participen en el reciclado. Al principio, como todos lados, reticentes. Después se dan cuenta que pueden encontrar con la minería urbana esos metales que Samsung, que Lenovo, que Apple metió en esa computadora, en ese teléfono, que Toyota metió en ese auto y les interesa recuperarlo. En estos días estuve hablando con la gente de Toyota que si bien no hay todavía muchos autos eléctricos en la Argentina, los Prius y ya están las otras marcas de automóviles en lo mismo, ya están pensando en cómo reciclar esas enormes baterías que tienen los autos eléctricos o híbridos y bueno, y eso es lo que mueve la economía circular. En parte, el Estado tiene que colaborar, el Estado en esto tiene que fiscalizar que los RAE, los automóviles no vayan a desarmaderos, clandestinos, a la basura y demás. Y de esta manera la responsabilidad extendida del productor funciona como incentivo como esquema en el cual el fabricante colabora con el municipio, con las provincias en los sistemas integrados de gestión. Esto es loco, no es loco porque ya lo tenemos con la ley de envases agroquímicos que está funcionando. Chile hace más de dos años que tiene una red que no solo incluye envases agroquímicos sino que también incluye los residuos electrónicos o los aceites o los neumáticos. Es decir, son esquemas que el mundo encontró que de alguna manera tengo que integrar a todos los actores, al fabricante de la computadora, de la heladera, de la lamparita, de la pila para que participe. Porque son esos quién más que mejor que Berredi o que Panasonic sabe lo que tiene esa pila dentro. Justamente ahí Luis Marti y vamos a aprovechar a los que nos están escuchando que también manden sus preguntas así yo te voy preguntando lo que la gente también quiere saber. Luis Marti decía que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está implementando el tema de las pilas. ¿Sabés cómo está avanzando ese proceso? Mirá, cuando me hablas de pilas yo siempre quiero hacer un pequeño homenaje a una ingeniera líder en lo ambiental que es Graciela Gerola que es quien empezó con esto, impulsó, ya fue nuestra querida Graciela Gerola. Graciela Gerola juntó las primeras 10 toneladas lamentablemente o bueno falleció hace algunos años pero bueno fue una de las voces más respetadas y yo creo que más visionarias de la ingeniería ambiental que tuvo la Argentina y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires y desde su puesto empezó con eso es decir tenemos que dejar de tenerle miedo a las pilas o sea vos vas a cualquier colegio a dar una charla y lo primero que te preguntan los pibes es ¿qué hacemos con las pilas? y hoy el mundo tiene soluciones o sea hay empresas que están recuperando esto pero también la buena noticia ahora es que acá en Argentina gente de la Universidad de La Plata que también está instalando esa tecnología en San Juan la provincia de San Juan en lo que es el PITAR está montando en este año 2020 el año del coronavirus hay gente que sigue pensando cosas a futuro y esperemos que hacia fin de año en San Juan la Universidad Nacional de La Plata esa planta para recuperar las pilas que se desechan en Argentina pero bueno es eso ya hay pilas como las de litio las comunes que tengo en mi teléfono celular las que vos tenés en tu computadora que cuando cumplen el ciclo de vida útil no dejan de tener litio pero también tienen cobalto y tienen tierras raras ese desecho en la economía circular debe ser la materia prima de la fabricación de nuevos celulares esa pila de tu teléfono quizás mañana es la pila del auto eléctrico que vas a usar cuando ya el mundo está pensando que en el 2030 más de la mitad de los autos ya van a ser movidos o híbridos o eléctricos esto es un mundo que cambia hay un mundo que está cambiando yo antes de ayer estaba mirando a mi hija yendo al jardín de infantes a través de una computadora nos parece loco nos parecía loco la energía renovable pensar en la Argentina con molinos eólicos o paneles solares y eso se está ocurriendo y hoy este cambio que nos llevó la pandemia nos hizo a explotar las redes sociales y nos cambió la relación entonces bueno esto de la economía yo creo que a nivel ambiental va a haber un antes y un después de esta pandemia creo que muchos políticos mucha industria va a tomar conciencia que había una degradación ambiental que pos pandemia vamos a tener que observar hay algunos datos estadísticos que nos están marcando que la naturaleza con la poca industrialización de estos días ha recuperado algunos parámetros y algunos índices que nos dicen muchachos miren los procesos industriales ¿no? pero siempre como ecólogo como ecólogo yo soy biólogo orientado en ecología de la Universidad de Buenos Aires y esto fue creo que el mayor experimento mundial que hemos tenido todo ese gran miedo que teníamos por el cambio climático que no nos íbamos a adaptar vos fijate en tres meses bajamos la contaminación hasta es decir en óxido de nitrógeno yo me acuerdo en marzo cuando vi China que lo que era el óxido nitroso es decir de rojo prácticamente a un amarillo tenue es decir las imágenes satelitales estaban demostrando esa descontaminación rápida del mundo con lo cual esto nos mostró que la humanidad cuando se propone enfrentar desafíos enormes como puede ser el cambio climático como es una pandemia tiene la capacidad política de hacerlo entonces yo creo que este laboratorio nos va a cambiar la vida es decir después de esta pandemia vamos a saber que cuando la salud cuando la vida humana cuando el mantenimiento de la especie humana está en juego inmediatamente salen fuerzas económicas políticas sociales a darle una respuesta y creo que bueno hemos aprendido mucho y con lo ambiental bueno justamente vos ahí recién decías no sé si te escapó porque cuando uno habla va tirando pensamientos se van escapando algunas palabritas y capacidad política tendremos la capacidad política de entender que el medio ambiente va de la mano de los sanitarios porque esta pandemia también nos demostró eso ¿no? que cuidar el medio ambiente nos ayuda a tener una sanidad o un estadio médico o sanitario mucho más acorde al que tendríamos que tener mirá que los políticos entiendan el tema ambiental de una vez por todas porque yo te digo la verdad como periodista estoy muy cansado a veces el acuerdo de la COP el acuerdo de acá el acuerdo de allá y después en lo concreto no se ve nada hoy lo concreto es que esta pandemia hasta tiene alguna crisis ambiental si empezás a hurgar bastante en China con el tema del tráfico de animales y un montón de cositas más pero los políticos ¿se van a poner los pantalones post pandemia y van a poner el tema ambiental? no te digo en la prioridad uno de la agenda en la agenda como dicen y ahí me está aclarando Rubén gracias Rubén por el dato con los famosos objetivos de desarrollo sostenible que son muy claros que marcan en una agenda 2030 y que muchos no la vemos o no la ven nosotros yo viste o sea trabajando como consultor capacitamos a tres de los grandes bancos argentinos y cuando obviamente llevamos esta idea de lavarse las manos de las normas de higiene y seguridad los protocolos es como que todo el mundo en Argentina dale que las cosas se hacen igual entonces yo creo que ahora sí entendimos entendimos toda la importancia de lavarnos las manos de cambiarnos de ropa cuando dejamos de trabajar y entramos con nuestra familia o sea entendimos el riesgo que tiene para la salud nuestra para la salud de nuestros seres queridos yo tengo padres de 80 años y ellos obviamente saben el riesgo real que tiene todo esto entonces yo creo que estas son señales que con el es decir como dice Willy Coa muchas veces con la economía se puede hacer de todo menos no hacerse cargo de los efectos que provocamos con el planeta Tierra podemos hacer cualquier cosa excepto hacernos cargo de los impactos que le provocamos es decir cuando generamos un cambio climático cuando comemos especies que no están asociadas con la tradición alimentaria humana cuando no comprendemos la pandemia cuando no nos preparamos para responder sanitariamente o a los cambios climáticos ahí nos estamos jugando un futuro político importante yo creo que esto es un cambio importante que nos tiene que llevar a también darnos cuenta que paradójicamente en el tema salud contamos con un gran experto en el tema de sanitario como es Ginés pero en los temas ambientales y en otros temas de la Argentina muchas veces vemos que no ponen a tipos que vengan trabajando seriamente en esto que tipos generan tradición o sea en medio ambiente hay tipos que tienen hay recursos humanos de 30 años en la Argentina hay tipos que desde la carta a la tierra desde el famoso discurso de Perón y todo eso en 73 en 74 se vienen formando en esto pero muchas veces o sea vienen nuevos personajes y se meten en el medio y se olvidan de la agenda esta yo creo que las empresas hoy están tomando nota de esto las empresas están nombrando gente en higiene y seguridad porque se dan cuenta que hoy sin un protocolo no podés volver a laburar el gobierno si vos no tenés un protocolo de higiene y seguridad de decir cómo desinfecto no te habilita a que ese matadero vuelva a faenar esa alimentaria vuelva a trabajar o esa autopartista vuelva a trabajar entonces en lo ambiental tiene que pasar lo mismo yo no puedo habilitar una empresa que no me garantiza que no emite a la atmósfera al agua o al suelo residuos peligrosos o residuos contaminantes que no puedo liberar una empresa que no antes de perdón antes de continuar porque así vamos siguiendo un poquito un orden de los temas ahí Emi Denot estaba preguntando cómo se comercializa el RAE una vez procesado porque vos estabas contando el proceso y ella estaba consultándote ahí cómo se comercializa Dale hoy como te decía al principio la mayor parte de los residuos electrónicos son plásticos plásticos de ingeniería alto impacto ABS acrílicos y metales ferrosos todo lo que es la carcasa el housing la computadora la heladera o no sé un rack de un un sistema de de cómputo de una empresa todo eso es chatarra ferrosa vos sabés muy bien que Asindar Techin ArcelorMittal en lo que era Asindar se compran esa chatarra o sea hay todo un mercado totalmente recupero de eso el plástico también hay un montón de empresas en Argentina que hoy compran ese plástico de ingeniería y lo vuelven a usar para hacer postes para hacer estructuras para lo que son cajas de luz es decir hay distintas industrias que aprovechan la chatarra ferrosa y lo que es el plástico todo lo que es cobre vos sabés muy bien que la gente se chorrea en el cobre en cualquier lugar con lo cual no te tengo que ni hablar del mercado del cobre o el aluminio porque son mercados de fundición argentina es decir más del 80% de lo que está en el RAE tiene demanda local hay muchas industrias como te decía antes Siderca Siderar Asindar Acerbrac Aceros Bragado que demanda esa chatarra ferrosa y plastiqueros que demandan el plástico después fundiciones de cobre fundiciones de aluminio fundiciones de zinc que van recuperando de esa chatarra un insumo industrial con lo cual estas plantas son es el proceso inverso es el proceso de manufactura acordate esos videos de Tierra del Fuego de Manaos que están ensamblando bueno es una cinta transportadora que uno le pone la placa de audio otro le pone la placa de video otro le pone los tornillos otro le pone la carcasa a esa computadora bueno el proceso es inverso van tipos desarmando con destornilladores distintas herramientas y van separando metal ferroso no ferroso y ahí tengo una pregunta técnica todo eso se vende en Argentina ahí tengo una pregunta técnica porque yo hace no mucho pude visitar una de las plantas en Ushuaia y lo que uno ve que ya la tecnología todos son micro micro componentes son mucho más chiquitos de lo que podrían ser décadas atrás ¿esto complica el proceso de la minería urbana? mirá hace mucho que se viene trabajando para que el fabricante simplifique el proceso pero bueno vos no tenés que desarmar la plaqueta o el circuito integrado vos como te decía antes separás lo ferroso lo no ferroso es más chatarreros con un imán pega no pega y ya los tipos conocen lo que es cobre aluminio zinc natón y demás los plásticos generalmente te tiene impreso si es un plástico alto impacto ABS acrílico y demás te dice es muy fácil de recuperar ahora lo que es el circuito integrado donde está el valor económico hoy hay más de 6 empresas en Argentina que están habilitadas por el Ministerio de Ambiente por movimientos transforonterizos para exportar estas plaquetas hoy no somos un país minero todavía si bien hacemos minería gran parte del concentrado minero de San Juan de Catamarca de Santa Cruz que se sigue haciendo bastante en minería de Santa Cruz tiene más de 80 empresas mineras trabajando entonces el concentrado minero generalmente se está mandando o a Canadá o a Europa a refinar bueno con la plaqueta electrónica pasa lo mismo ahí hay una sopa de metales o sea prácticamente hay unos 20 elementos que tienen un valor económico importante y ese material es en un 10% del residuo electrónico en lo que se exporta el 80 queda en el país un 10-12% es esto que se está exportando plaquetas conectores baterías es lo que se está mandando al exterior y después se queda un 5-8% de residuo peligroso que quien desguasa esto lo tiene que mandar a un relleno de seguridad habilitado por la autoridad ambiental competente si es Córdoba Provincia de Buenos Aires o Mendoza hay plantas de gestión de RAE importantes en Mendoza en Córdoba Reciclar está en Mendoza 3R Ambiental y estaba Taim en Córdoba Rosario Provincia de Buenos Aires en todas en la ciudad de Buenos Aires hay muchas de este tipo de plantas es decir sin una ley de responsabilidad extendida del productor sin una ley RAE se han podido desarrollar si el día de mañana logramos que se alineen aparte fue paradójico que en el Senado se aprobó con un 98% de votos a favor la ley de residuos electrónicos de Filmus y después el Senado la dio de baja es decir ya tuvo una aprobación prácticamente masiva en diputados y esto es normal o sea esto no es socialismo ni capitalismo esto es cómo hace el mundo de las cosas cómo hago que estas grandes marcas que nos llenan nuestras casas vos antes hablabas de electrónica yo siempre trato de decir que en nuestros hogares hay 40 a 50 electrodomésticos agujereadoras planchitas licuadoras batidoras cinta para hacer deporte la play o sea empezás a sumar las lámparas las alarmas hasta nuestras casas nuestra vida cotidiana se fue rodeando aparatos electrónicos con lo cual es una de las corrientes de residuos que en Argentina del 1% está pasando como es en Estados Unidos al 7% una corriente de desecho que antes en tu casa había un teléfono cuando éramos chicos el teléfono de un tel que duraba 50 años si o no había controles remotos hoy tenemos controles remotos para cualquier cosa hoy vos y yo tenemos 2 o 3 celulares y nuestros hijos tienen un celular nuestra mujer es decir todo el mundo y antes había una computadora en la casa y ahora entre tablet computadoras y demás y bueno entonces eso nos lleva a la necesidad de hacer esta minería urbana no podemos seguir enterrando recursos de alto valor que para colmo mal dispuestos son residuos peligrosos Gustavo para ir cerrando un poquito este tema pero si alguna pregunta que yo te hice en la previa pos pandemia ¿va a crecer este tipo de minería urbana o va a bajar? porque en algunos casos que ya vamos a entrar en los otros temas de residuos en algunos casos los residuos hoy se han han bajado la generación de residuos hay menos cantidad en este caso vos crees que va a haber la misma cantidad y la minería urbana se va a practicar o con la crisis económica vamos a tener menos cambios de este tipo de equipos mira yo estoy seguro que siempre ha pasado en Argentina pasó en el 2002 2003 las crisis económicas provocan un incremento notable en lo que es el reciclado de recupero porque bueno hoy estuve hablando con algunos recuperadores de polietileno de alta de soplado que están desesperados por vender o sea en la crisis económica el hambre lleva a que la gente empiece a recuperar mucho más y que no cualquiera deseche cualquier electrodoméstico que antes lo dejo en la vereda y que se lo lleve a alguien o sea tratamos de venderlo de recuperarlo es decir esto yo creo que va a haber un fuerte incremento en los próximos meses lo estoy viendo porque estoy trabajando con algunos proyectos de recupero de polietileno de alta va a ir creciendo es decir yo creo que va a haber un mayor esfuerzo la gente tiene que comer estuvo dos o tres meses muchas de estas cooperativas de recuperadores inactivos pero obviamente con todas las normas de seguridad el Ministerio de Ambiente está trabajando para proveerlos de guantes barbicos las máscaras famosas y protocolos sobre todo protocolos es algo que a los argentinos es una palabra que odiamos pensamos que es algo militar que es algo que nos impone de afuera pero el mundo China resolvió el problema de la pandemia Singapur que fue uno de los más exitosos incluso Vietnam hemos visto las películas de los pobres vietnamitas que bombardearon el país y es uno de los países más exitosos en el combate contra el COVID-19 eso implica tener disciplina tener recuperadores urbanos que puedan hacer un manejo seguro de los desechos el bicho este a las 72 horas murió con lo cual RAE acopio en un lugar después del contacto con la gente de miles de usuarios que dejan su computadora su celular su heladera su electrodoméstico pasadas 72 horas las puedo manipular sin ningún tipo de problema lo mismo se está pidiendo con la basura que estamos separando el politereno el papel el cartón todo eso que desechamos yo en el caso del bulón tengo contenedores y bueno después tengo un tacho afuera lo llevo y ahí se pierde el ciclo de vida del coronavirus con lo cual yo creo que el gobierno tiene que prepararse sin delegar en esto solo en las cooperativas politizadas hay un montón de cooperativas fuera de las politizadas las que buscan subsidio con subsidio mismo que están necesitando salir a trabajar que están saliendo a trabajar que necesitan un desarrollo de un mercado de la economía circular acá en la Argentina se habla mucho de economía circular pero se está haciendo realmente poco el gobierno anterior a pedido de la industria pensó en importar desechos del exterior es decir las cooperativas tienen que a mi criterio enfocarse en lo que saben hacer las cooperativas de reciclado no estoy hablando y maximizar la tasa de recupero de cartón plástico chatarra residuos electrónicos es más el gobierno otro lo anticipo el gobierno de la ciudad está pensando en un plan de pre-cambio de algunos electrodomésticos para incentivar el consumo pero también para incentivar el reciclado yo creo que es una excelente oportunidad desarrollo de la economía circular post pandemia Gustavo aprovechando tu experiencia en residuos que es basta y es bastante larga y conoces bastante la materia vamos a entrar un poquito en lo que es COVID-19 vos recién hablabas a la pasada en los RAE que había que esperar 72 horas para que el virus pase y los puedan manipular ¿cuál es tu sensación como especialista con el manejo de los residuos hospitalarios o los patógenos en lo que se viene en la Argentina? porque convengamos que todavía la curva no ha llegado a su punto máximo y algunos especialistas te dicen incluso que al poder prepararse el gobierno con esta anticipación de cuarentena que hizo bajó también la producción de residuos hospitalarios porque no atienden algunos centros sanitarios algunos médicos algunos dentistas es como que bajó la generación pero ¿cómo ves que se está preparando el gobierno nacional cuando era una preocupación de Cabandié cuando era una preocupación del Consejo Federal de Medio Ambiente y que que han hecho en la materia estos días para empezar a subsanar y poder decir quedémonos tranquilos que esto se va a poder tratar o gestionar de la manera que corresponde mira es una muy buena pregunta es un desafío grande que se viene ¿por qué? porque todas estas empresas que están volviendo a trabajar tienen que tener protocolos de desinfección protocolos de desinfección quiere decir que toda la gente tiene que usar barbijos ahí vas a aumentar ese barbijo no puede ir con el resto de la basura para eso usé el barbijo tienen que aumentar los test en los lugares de trabajo va a haber test que está desarrollando el gobierno argentino para que sean rápidos todo eso va a empezar a generar mucha basura patogénica entonces necesito incrementar desde hace muchos años que la infraestructura argentina de gestión de patogénicos es la misma no se han instalado muchas nuevas plantas de gestión de residuos patogénicos en los últimos 10 años con lo cual tengo que empezar a prever una gestión de estos materiales va a haber mucha logística de esos residuos porque toda fábrica que tenga que hacer protocolo de sanitización de limpieza de uso de barbijos de uso de ropa a gente que un banco antes atendía y atendía a las personas sin ningún tipo de riesgo ahora va a haber el tipo que cuenta el billete el tipo que limpia el cajero automático va a descartar va a descartar un montón de este tipo de residuos que voy a tener que tener cierto tipo de resguardo si la epidemia crece obviamente todo ese residuo de clínica y hospital tiene que ir a gestión de residuos patogénicos con lo cual tengo que rever la infraestructura que hoy dispongo para estos materiales obviamente tengo dos opciones un tratamiento con autoclave y disposición de relleno sanitario o la termodestrucción el mundo desarrollado está planteándose esto muchas veces en Argentina hablar de termodestrucción a tu criterio cuál es la tecnología perdón a tu criterio cuál es la tecnología más apropiada para un patógeno para tratar un patógeno obviamente la termodestrucción te garantiza la destrucción total es decir vos fijate que estaba el criterio que se pensaba que todos los virus se desnaturalizaban a más de 60 grados se encontró con estudios que se hicieron en Francia que este maldito COVID aguanta hasta más de 90 grados con lo cual si un autoclave no logra atacar a todos los bichos que puede estar adentro de la masa de residuos o sea puede llegar a subsistir entonces es algo que tenemos que prácticamente no hay incineración de patogénicos en Argentina o al menos en provincia de Buenos Aires todo es autoclavado pero es algo que tenemos que repensar a futuro y obviamente donde hemos visto las imágenes de una isla de Estados Unidos enfrente de Nueva York que estaban enterrando como si fuera Chernobyl a los cadáveres no es decir hay que empezar a tener esos niveles de control de riesgo porque va a haber un montón de estudios va a haber un montón de test de COVID que va a haber que destruir y destruir de la forma más segura posible porque bueno es un riesgo latente entonces yo creo como consejo a las autoridades del Ministerio de Ambiente es un tema para juntarse con la Cámara de Tratadores de Residuos Peligrosos y Patogénicos y ver los proyectos que estaban en cartera y tratar de definir qué jugadores entran y cuál es el nivel de riesgo es decir yo no puedo dejar esto en manos de gente no profesional esto quiere ser con el mismo profesionalismo que se están manejando las clínicas y los hospitales no se puede relajar la gestión de los patogénicos es decir son residuos que pueden quedar y obviamente no de los hogares pero sí de las clínicas hospitales y muchos otros lugares van a pensar en una destrucción más segura del patogénico del COVID-19 y a nivel capacidades yo el otro día hablaba con el presidente CAITBA con Gustavo Solari que habían firmado un convenio con el Ministerio de Ambiente de la Nación que la verdad que es un convenio que colabora y ganan también mucho tiempo a nivel Nación ganó tiempo porque se pudo preparar a través de las cámaras como vos decís juntarse todos y decir si yo no tengo más capacidad de volumen se lo paso a una planta digamos le dan tranquilidad de que van a poder gestionar la capacidad o el tonelaje que se genere pero yo creo que el gran problema lo vamos a tener en junio ¿por qué digo junio? porque junio podríamos decir que o tenemos pico o ya pasamos casi el pico pero estamos en lo máximo de COVID-19 de acuerdo a lo que dicen los entendidos yo no soy el entendido pero los especialistas los infectólogos nos dicen que estaría ahí en el punto ahí estaríamos volviendo a todo lo que es centros hospitalarios y centros de salud a trabajar en una cierta normalidad porque los protocolos lo van a bajar un 50% entendiendo que van a atender uno cada media hora uno cada hora ¿correcto? pero ¿qué pasa? hay una tercera corriente que juega también que es el residuo sólido urbano posible de COVID-19 correcto es decir que ahí se me juntan tres corrientes sí, sí sí o sea por eso a ver como te decía antes en los últimos años el mercado de residuos peligrosos o patogénicos había madurado y había llegado a su techo ya estaban todas las clínicas las veterinarias los hospitales con un contratista que le hacía la logística o le hacía la disposición final y el mercado estaba estabilizado ahora yo creo que con este COVID con los SARS con los coronavirus en general y preparándonos para el mundo que viene tenemos que fortalecer como fortalecimos los ventiladores como fortalecimos las camas y tenemos que fortalecer la gestión de los residuos peligrosos y patogénicos o sea esto es señores esto no es joda porque muchas veces yo soy farmacéutico y si la jeringuita que quedaba ahí cualquiera manipulaba la casa el sólido urbano cualquiera manipula es decir es como que hubo en los últimos 15 años un relajamiento de la veterinaria que el odontólogo que el hospital aparte todos los odontólogos que van a generar todos los sistemas de protección las clínicas incluso las áreas veterinarias es decir tenemos que pensar en fortalecer eso es decir Argentina hoy tiene dos desafíos ganarle al COVID y relanzar la economía yo creo que en eso la infraestructura de gestión de los residuos juega un rol crítico y en el área sanitaria es indispensable la gestión sanitaria de los residuos patogénicos que hasta ahora nos parecía que el patogénico no saltaba de la cajita de la bolsa colorada o amarilla donde se ponía y ahora nos estamos enfrentando a que las clínicas va a haber que desinfectar o a limpiar mucho porque dicen que el patógeno que están dando es muy virulento está en el ambiente dando vuelta entonces desde los aires acondicionados los filtros de aire o sea va a haber un montón de residuos que voy a extraer de hospitales y clínicas que estoy tratando ropa ropa de cama ropa hospitalaria es decir todos esos materiales no los puedo poner en un relleno sanitario que después me entra gente a holgar y encuentra ropa encuentra ropa de cama encuentra colchones y se los lleva y posiblemente es el colchón en esa sábana o un tipo infectado con COVID y a los dos días el tipo se lo está llevando a su casa entonces tenemos que pensar que las leyes de residuos patogénicos se crearon específicamente para convertir en riesgo de patogenicidad que hasta ahora el mundo no tenía mucho salvo alguien que había tenido una enfermedad hospitalaria o un pariente que hubiera fallecido por el contacto con un hospital era algo que no le damos importancia ahora nos damos cuenta che mirá pasando un poco de distancia me estornuda me intoxica entonces bueno quizás el día de mañana hay áreas que quedan escuelas o lugares o un área comercial y todo eso va a haber que retirarlo y va a haber que sanitizarlo Gustavo vos decías que el sector se fortaleció y yo coincido contigo además porque no solo se ve desde el lado privado sino se ve que también el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en esta preparación para la pandemia con el ministerio de ambiente y a través del COFEMA de hecho el día miércoles voy a hablar con el presidente del COFEMA con Santiago Azulay sobre este tema pero se fortaleció el sistema y en la parte logística ¿cómo estamos? porque yo he hablado con algunas provincias que hoy les cuesta hacer el recorrido de 300 puntos en lugares muy chicos de la provincia ¿se fortaleció la logística? porque también es un tema que hay que acompañar ¿o no? Sí, totalmente y provincia de Buenos Aires y capital o sea tenés una enorme cantidad de Sí, ahí no tenemos grandes problemas pero va a haber problemas en el interior y en el interior no tenés la infraestructura que tiene la provincia de Buenos Aires o sea nosotros acá ¿cómo podemos ayudar a subsanar ese inconveniente al interior del país? Bueno yo creo que ahí tiene que haber también un encuentro del COFEMA para las regulaciones que tienen que ver con el movimiento intercurricional yo creo que en algún momento se tienen que definir los niveles o las capacidades de las plantas es decir yo he visto en algunas jurisdicciones del interior que prácticamente es una parrilla en algunos casos usan lo que es el crematorio municipal o del cementerio local un crematorio no es una planta de residuos patogénicos y la logística del crematorio no es la logística no hay cajas no hay las bolsas de polietileno de alta densidad de 100 micrómetros es decir hay mucha mala praxis en el interior de la Argentina respecto a los patogénicos pensando bueno los quemamos en cualquier lugar no pasa nada yo creo que el COFEMA y el Ministerio de Ambiente deberán tomar carlas en el asunto y homologar para las cuestiones más peligrosas las plantas de nivel 1 conocemos a operadores de Esler de Acán de Acán del Gran Buenos Aires que tienen altísimo nivel tecnológico para gestionar patogénicos pero yo he visto en Corrientes en Chaco destrucción de patogénicos en condiciones totalmente irresponsables entonces yo creo que para los el material más patogénico más peligroso puede salir de una terapia intensiva deberían venir a Buenos Aires y bueno ahí está juntando infraestructura logística lo mismo está pasando yo esto lo vengo discutiendo porque hemos trabajado con algunos servicios en 3 o 4 frigoríficos en algunos municipios con el tema de la descontaminación o sea cualquier tipo hoy se pone con un fumigador una mochila mete cloro así al tuntún con agua se pone un barrijo y sale a desinfectar yo le pedí al Ministerio de Ambiente hablé con gente de salud y digo muchachos como hay en Provincia de Buenos Aires por ejemplo de registro de fumigadores solo pueden ser ingenieros agrónomos y los agrónomos no saben de vivo es decir tiene que haber un registro para decir mañana el día de mañana habilitás el tren habilitás un colectivo una terminal de 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 trenes o de colectivo habilitás una universidad una escuela un jardín ¿quién me va a estar sanitizando eso? ¿qué químico me está agregando? si pongo de más me puede afectar la salud humana del chico del alumno del pasajero del tren o del colectivo si pongo de menos no mato al COVID con lo cual tengo que pensar a trabajar en estos protocolos y decir desde ANMAT desde el Ministerio de Salud estas son las tecnologías este es el tipo de capacitación que tiene que tener el tipo que me está sanitizando esto es lo que funciona para eliminar al COVID porque viene gente que fumiga con agua y no levanta temperatura y quizás le pone una dosis tres veces superior a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud o le ponen agua bendecida por el Pastor Jiménez y piensa que con eso lo mata y han habido problemas de intoxicaciones en distintos lugares del mundo acordémonos del emérito presidente de Estados Unidos que dijo que por qué nos fumigamos a la gente porque nos ponemos rayos UV a la gente para matar al bicho y eso está mucha gente mucha gente está tomando cualquier cosa está fumigando su casa es decir mucha gente paranoica con el virus está tirando cloro a mansalva y se va a poder intoxicar con eso entonces yo creo que tiene que haber lineamientos para ajustar ese tipo de cosas tenemos los últimos cinco minutos y a ver si tratamos de cerrar y también de entender porque hay algo que a mí en estos días no me está cerrando y capaz que porque no me dedico a la parte técnica o capaz que sí entiendo bastante lo que pasa en el día a día del ambiente a mí lo que me está preocupando vos lo dijiste muy clarito que hoy nos vamos a tener que regir en cualquier caso por algún protocolo ya sea para ir a la escuela para abrir una industria un comercio todos vamos a tener que tener un protocolo y vamos a tener que entender que esas medidas se van a tener que cumplir pero a mí no me preocupa el protocolo sino lo que me preocupa que en el caso de algunas provincias y el caso de la provincia de Buenos Aires estos protocolos hoy los van a autorizar los municipios y acá viene la interrogante ¿qué capacidad tienen los municipios yo ya la sé pero quiero que vos me la cuentes de control ambiental ¿qué capacidad de técnicos ambientales tienen cuando siempre decimos que los municipios son los que menos tienen para poder controlar y fiscalizar ambientalmente es decir que tienen poco equipo técnico lo voy a decir clarito entonces sin poco equipo técnico ¿cómo un municipio va a poder controlar este tipo de protocolos no digo desde los sanitarios porque los sanitarios creo que estamos bien cubiertos pero se entiende la parte ambiental me parece que la veo muy complicada porque después tiene que subir a provincia y después a nación ¿cómo van a poder convivir en el nuevo en el nueva vida que tenemos post pandemia o dentro de este COVID-19? yo creo que tiene que haber un fortalecimiento institucional de la nación para darle soporte a los municipios para este control de los protocolos es decir le delego al privado el control sanitario de su planta industrial o de la escuela privada o de la universidad privada el estado seguirá haciendo los controles que corresponden de los organismos públicos pero de alguna manera tengo que fortalecer esto es decir yo creo que tienes un eje central de decir bueno a ver si voy a descontaminar o si voy a desinfectar o si voy a poner ahora es tan de moda cualquiera te ven una cabina sanitaria y ahí vas a quedar más intoxicado que con el ciclo B de los nazis en la segunda guerra mundial es decir tenés que controlar tenés que tener una presencia muy fuerte del ANMAT el ministerio de salud para que dé soporte a los municipios y los municipios que son muy proactivos porque políticamente se juegan en el voto de corto plazo y además se cruzan con el vecino si yo habilito un colegio se me mueren cinco pibes o se me enferman porque se contaminaron con cloro o porque se infectaron con COVID al que le van a putear a la puerta va a ser al interdente entonces yo de alguna manera tengo que explicar como hablamos antes con los patogénicos que esto no es para improvisarlos esto es para consulta organismo seguir como los protocolos los van a seguir esto es escalar no es decir desde Nación tiene que ir bajando a provincias a provincias a los municipios para decir bueno usted tiene que para habilitar empresas que cumplan esto que usen estos químicos que usen estas tecnologías de sanitización que usen estos test de control porque también hay test de COVID que no están funcionando que se importaron de cualquier lugar y de cualquier marca les pasó a España con test test de chino entonces yo de alguna manera desde la Nación y las provincias tengo que ir bajando y dándole soporte para que estos protocolos sean serios si desinfecto un lugar no afecte la salud de la gente pero tampoco no mate el dicho para que las prácticas estas de cuánta gente se suba a un colectivo cuánta gente ingresa a un local porque ahora la transferencia de la charla que dio anoche Alberto Fernández fue ahora el particular tiene que decir pasan tres personas a mi local porque tengo tantos metros me tienen que entrar con barbijo más cara con guantes es decir viene una etapa en la cual todos tenemos que ser los guardianes de la salud pública nacional porque si yo me infecto infecto a tantas otras personas si yo no desinfecto bien el frigorífico que pasó en Quilver o en otro montón de plantas me van a parar la planta y hay plantas como si las acerías la chatarra que no pueden parar con lo cual no cabe duda que que en esta pandemia y en este COVID-19 además de lo que puede hacer el Estado también está de la parte privada y también lo que puede hacer uno en la parte personal uno tiene que ser responsable de no tratar de contagiarse de no tratar de contagiar al otro y tener sus cuidados personales Gustavo rápido cortito si quieres saber de minería urbana ¿a qué página web hay que ir? justo tengo una página que es www.mineriaurbana.org de organización ahí voy colgando toda la información que voy juntando de universidad de centro de investigación y además libremente pueden bajar el libro que hicimos con Isalud que presidida por Ginez González la universidad de Isalud y la asociación de residuos sólidos que se llama minería urbana y la gestión de los residuos electrónicos y otro que hicimos con el Ministerio de Ambiente y el Mercosur que es el manual de buenas prácticas de gestión de los RAE de Econormas del Mercosur ahí en esa página de iaurbana.org la pueden bajar y copiarlo y si tengo una empresa muy pequeña y la verdad no tengo capacidad financiera para entender de protocolos de tratamientos de residuos ¿de dónde puedo ir? Bueno siempre hay un consultor disponible y puede llamar a la gente de Futuro Sustentable que lo sabrá derivar a los consultores que manejan el tema pero bueno la verdad que es un tiempo difícil y de cambio hoy Cuto leía eso que los alemanes liberan casi todo pero es un pueblo con disciplina como la gente de Corea y la gente de Singapur el gran desafío va a estar en la disciplina que tengamos que tener los argentinos para manejarnos en un mundo cambiante por el cambio climático por la pérdida de biodiversidad y por estas pandemias que todo tiene que ver con nuestro futuro sobre la tierra es decir si no las combatimos ni el cambio climático ni las pandemias la raza humana corre arriba Gustavo un placer la verdad que somos amigos de hace años es un placer escucharte hablar y la verdad podríamos estar mucho más pero tenemos que cortar porque cada uno tiene sus tareas hijos y demás pero agradecemos y la verdad es un placer y la verdad es un placer que nos va a dar y la verdad es un placer